Bien, en este vídeo les voy a mostrar dos generadores de impulso de cigüeñal, también llamados sensores de posición del cigüeñal. El de la izquierda es de un BMW E46 gasolina, también sirve para E39, E38, X5 gasolina y el de la derecha es de un 530 diésel E39, también serviría para el E46 3.010 el de 184 caballos, el X5 3.010 el de 184 y alguno más. Bueno, el de la izquierda lleva la referencia 12141709616, este es el de gasolina. Y el de gasoil o el diésel lleva la referencia 13622247926. Los síntomas en estos vehículos de fallo en esa pieza, aunque lo suele cantar la máquina de diagnosis, es que el coche o bien no va bien en frío, no anda como debiera, o incluso puede ocurrir que en un semáforo se pare el motor, luego se puede arrancar o dejarte tirado en cuanto el motor está muy caliente, cosa que ocurre tanto, bueno, ocurre en la mayoría de los vehículos. Yo conozco porque he tenido, aparte de BMWs, también Hyundai, también tienen ese problema, que en cuanto falla tiene, había o tenía un modelo yo que a los Hyundai Tucson, creo que era el Tucson aquel, que en cuanto tenía recorrido, o sea, unos 20 minutos aproximadamente, se calentaba el motor y te dejaba tirado, o sea, se paraba. Y luego, si esperabas a que enfriara bien, durante, pues igual, otros 20 minutos aproximadamente, te permitía arrancar, pero en cuanto volvía a coger temperatura, otra vez te volvía a dejar tirado. Bueno, pues básicamente estos son algunos de los síntomas que yo conozco de primera mano de fallos en estos sensores. Espero que este vídeo les sea de utilidad y gracias por verlo. Un saludo.